Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 todo se terminó Todo aquel a dotar Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va a solo, sin un honor Y ella sola con la quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo aquel a dotar Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va a solo, sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error ¡Gracias por ver! Gracias.